De propósito de la presentación de algunos candidatos, en este caso de la capital del departamento del Valle del Cauca, terrible, horrible y horroroso lo que se vivió allí en el foro. Un video muestra lo que ocurrió antes y durante el altercado en el foro distrital de juventud de Rodrigo. Sí señor, no sino el resumen de lo que se ha conocido como la intolerancia. De acuerdo con las versiones de los candidatos, la pelea ocurrió entre un seguidor del candidato Danis Rentería del Pacto Histórico y una escolta del candidato Wilson Ruiz, que a través de un comunicado, Wilson Ruiz rechazó la grave situación registrada en el mencionado foro. Sí señor, es una situación muy lamentable, así mismo expuso que a su escolta le habían intentado quitar el arma de dotación. El candidato explicó que al final del evento, un grupo de personas intentó agredirlo y su escolta procedió a defenderlo. Terrible, horrible y horroroso. Julián, Julián, Julián ojo, ojo, por favor, seguridad. Julián, Julián dónde estás? Por favor, seguridad. Julián, Julián dónde estás? ¡Neo, hermano, no vamos a arrucar un espacio para la juventud de la arena! Un llamado a la ciudadanía para que se respeten las diferencias y se permita la construcción de distintas formas de pensamiento en la ciudad. Los abajo firmantes, Juan José Guerrero, presidente del Consejo de Juventud de Cali, todo el Consejo Distrital de Juventud de Cali, Alejandro Eder, Mijerlandi Torres, Denison Mendoza, Diana Rojas, Wilson Ruiz y Dani Rentería. ¿Demostraría sobre esos puntos que se dieron hace un segundo, que se hablaron en la mesa y ante todos los medios sobre qué ocurrió? Bueno, lo primero, aclarar que no existió ningún candidato herido, ninguna afectación física a los equipos también. Lo segundo es que nosotros, desde la Declaración Conjunta, rechazamos estos actos de violencia que pueden existir. Lo tercero es que convocamos a que las autoridades competentes sean las que investiguen y las que den los partes de las decisiones. Llamamos a que no se especule sobre lo que pasó, a que no se apropien de versiones que de manera ligera pueden surgir. Y también nosotros y nosotras estamos completamente convencidos de que hay que llamar a la discusión democrática. Sobre los hechos ocurridos hoy, después del foro del Consejo Digital de Juventud Cali, quiero aclarar lo siguiente. No es cierto que un miembro del esquema de seguridad asignado a mi campaña haya atentado contra el equipo de campaña del candidato Dani Rentería. Por el contrario, ellos protegieron mi integridad ante la amenaza de una agresión en el recinto. Una vez terminado el foro, tres jóvenes se acercaron a uno de mis escoltas y trataron de quitarle el arma de dotación. Ante la reacción del esquema de seguridad, uno de los asistentes sacó una navaja y de inmediato los escoltas reaccionaron. Un integrante de mi esquema resultó con heridas en el rostro y cuerpo debido a los ataques de que fue objeto. Quiero hacer un llamado a la tolerancia y tranquilidad. Soy pacifista por naturaleza, un demócrata y en esencia un académico. Por eso invito a quienes tengan diferencias de conceptos que hagamos debates con argumentos. Como no existen garantías de seguridad, he decidido no participar en los debates hasta que no haya toda la protección necesaria y la campaña sea controvertida con ideas, argumentos y propuestas. Tengo antecedentes de atentados y amenazas contra mi integridad y mi familia durante esta campaña. Y a pesar de ello, la UNP no me ha asignado el esquema de seguridad como candidato a la Alcaldía de Cali, contemplado en el Plan Democracia. Incluso, existiendo un fallo de tutela aquí en Cali del Tribunal Superior, a mi favor, aún no lo han cumplido. A los jóvenes se organizaron en el foro. Mis agradecimientos perennes por propiciar estos espacios democráticos y académicos. Y les prometo que voy a trabajar por todos los jóvenes que han sido relegados y a quienes la politiquería les arrebata las oportunidades. Aquí tenemos que unirnos todos los ciudadanos para acabar con la violencia y la corrupción. Mi compromiso con Cali es devolverle el orden, la seguridad y la justicia. No, esto también. Si no, falta el miércoles en la semana. Nos vienen a ver a María y otros a ver qué tenía. Aprovechan precisamente estas situaciones para presentar sus propuestas. Es que en torno a este tema, Rodrigo, de la trifulca que se registró allí, las reacciones no se hicieron esperar. A la candidata Diana Rojas, por ejemplo, rechazó enfáticamente el incidente violento que se presentó en las instalaciones del Hotel Torre de Cali, donde se desarrollaba este debate organizado por el Consejo Distrital de Juventud, que tenía como objetivo discutir, analizar, no pelear temas de ciudad en torno a los jóvenes. Todo lo que pasó esta mañana en el Consejo Distrital de Juventudes, en el debate, hay varias cosas que aclarar. Sin duda, lo más importante es que estos espacios de debate tienen que ser espacios desde la escucha, desde el diálogo, donde nos tenemos que respetar, espacios democráticos, en medio de las diferencias y posturas que tengamos. Pero también tengo que aclarar que aquí no habían encapuchados y que no podemos seguir estigmatizando los espacios de los jóvenes diciendo que hay encapuchados. Eso nos hace mucho daño y además retrocede a lo que hemos hecho y lo que estamos tratando de hacer en esta ciudad. Y es que, uno, no podemos estigmatizar a los jóvenes y, segundo, es desconocer a los procesos territoriales, a los procesos de los colectivos, a los procesos barriales y de jóvenes diciendo que esto pasó así. No, rotundamente yo estaba allí y presencié todo y no habían encapuchados. Ahora, el llamado sin duda a que estos espacios, pues no pueden haber armas de ninguna clase. Tienen que haber seguridad y garantías de tolerancia, de transparencia y de respeto. Y sobre todo, la campaña política o el grupo político de Dennis Rentería también se pronunció al respecto. Desde la campaña de Dennis Rentería por el Pacto Histórico a la Alcaldía de Cali, queremos rechazar públicamente los actos violentos en contra de uno de nuestros jóvenes colaboradores hoy en el debate de juventudes por la Alcaldía de Cali. El joven fue agredido de manera violenta y armada y le rompieron su cabeza por parte de uno de los escoltas de Wilson Ruiz. Este escolta sacó el arma atentando contra la vida de nuestro joven y la vida de todos los asistentes allí. Estos actos violentos en contra de nuestra campaña, de nuestros colaboradores, serán puestos a consideración de la Fiscalía General de la Nación y hoy reclamamos de las autoridades la debida protección para nuestro candidato, nuestra campaña y sus colaboradores. Ahí sí me toca decir, no peleen así que salen jugando. Qué cosa tan impresionante esas peleas. Gracias por ver el video.